Oye, DJ Patio, le piso el R15 paletino y tu familia van a parar a la Blandino Y yo bebiendo vino con mi coro de asesino, con la peluco, con la moli, con los ojos rojos chino Le quiere vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino Le quiere vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino Yo tengo el fentanilo, corro corrupto como Danilo, los delitos no tengo ni que decilo Con los bombos y la caja, tengo la ganga que no relaja, que te relajan si te quieres poner faja A mi no me hables de tendencia, háblame de calle y de violencia, de romper, de manipular evidencia Tiktokers, yo tengo el toque, no te equivoques, calladito tengo más maldad que fuck el full lockers Le quiere vender hielo a los pingüinos, le quiere vender hielo a los pingüinos Le quiere vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino Le quiere vender hielo a los pingüinos, le quiere vender hielo a los pingüinos Le quiere vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino Pregúntale a las mujeres que ellos saben como soy Que cuando hay que hacer maldad compro tiro y se lo doy Solo no te pongas bruto que yo soy un Chucky Boy Conexiones en Colombia y conexiones en D No te pongas bruto que yo soy un Chucky Boy Que asi son Chucky Boy Que soy un Chucky Boy Después te pongas bruto que yo soy un Chucky Boy Que soy un Chucky Boy Le quiere vender hielo a los pingüinos, le quiere vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo un AK de la de Al-Pachino Sí, je, 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 pa, pa, Pablo Pidi, DJ Patio, pullando todo, oye, aquí nosotros conocemos a este hielo caliente, tal a las records, je, 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 nosotros estamos en Alaska, Mateo en la casa, con Lancer Claro, oye, KM Films.